hey qué onda palomilla cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión amigos les traigo un vídeo cortito para enseñarles cómo resetear la vida del aceite de una honda crv modelo 2017 18 19 todas estas generaciones nuevas aquí en el canal ya tengo un vídeo de cómo reiniciar la vida del aceite de una crv pero de la generación anterior de las 2009 hasta la 2016 más o menos entonces pues acompáñenos para checar un poquito más cómo resetear este foquito palomilla vean amigos aquí me encuentro a bordo de la honda crv esta es modelo 2017 y este procedimiento que les voy a mostrar es para la versión equipada la que trae la pantalla grande si tu camioneta trae la pantalla chica y no trae el tablero digital el procedimiento va a ser diferente ese va a ser mucho más similar al vídeo que ya tengo aquí en el canal que se resetea con este botoncito de aquí mismo del tablero pero si tienes esta versión este va a ser el paso que vas a seguir para que puedas borrar este este foquito del mantenimiento que te va a aparecer cada que prendas la camioneta y para eso nos vamos a ir a la pantalla aquí donde dice home nos vamos a ir así si estaba acá es aquí donde está lo de settings ajustes y nos vamos a ir a lo del vehículo aquí pues todo esto está en inglés nuestro tú lo puedes configurar en español a cualquier otro idioma perdón y te vas a esta información de mantenimiento y pues aquí te va a decir lo de la rotación de llantas pues esto trae rotación de llantas fluido de frenos y el cambio de aceite y filtro aquí nada más le vas a dar resetear y aquí ya te dice cuál es lo que quiere resetear si ya hiciste la rotación de llantas pues le das a eso si hiciste la el cambio de filtro le das a eso entonces aquí le vamos a dar a lo de el filtro y aceite que fue la que ya le hicimos a esta camioneta este tiene un 15 por ciento de vida y pues esto se lo acabamos de hacer así es que le vamos a dar resetear el aceite y filtro y como pueden ver ahí automáticamente se reseteó y desaparece el testigo que había aquí en el tablero ya si le damos ya no va a aparecer ese ese testigo y pues así de sencillo amigos se hace el reseteo ahorita pues ya nada más va a aparecer lo de gasolina baja porque le falta gasolina pero el foquito del mantenimiento ya quedó reseteado así es que en estos modelos la que trae la pantalla grande todo lo de el aceite rotación de llantas filtros etcétera eso lo van a encontrar aquí en información de mantenimiento ahí pueden resetear cualquier cosa de la camioneta y pues aquí vamos a dejar este vídeo palomilla ya saben si el vídeo les gustó y fue de su ayuda no olviden dejar su like dejar algún comentario y suscribirse al canal y nos vemos en la próxima saludos palomilla y